Viajes al espacio, al fondo del mar o a las montañas más altas del mundo son parte de la industria del turismo extremo, que crece pero que parece estar reservada para los ultra ricos. Ocean Gate Expeditions es un ejemplo de esta clase de turismo. En su sitio web ofrecía misiones de ocho días para explorar el Titanic por 250 mil dólares. Este viaje forma parte del turismo para ultra ricos. Viajes llenos de riesgo y adrenalina, pero no es la única empresa que oferta viajes de este tipo. Virgin Galactic anunció su servicio de vuelos espaciales comerciales, que comenzaría a finales de este mes, por 450 mil dólares. Blue Origin de Jeff Bezos y SpaceX de Elon Musk han lanzado clientes de pago al espacio en los últimos dos años. Orion Spahn tiene planificado abrir un hotel espacial de lujo, que costará unos 10 millones de dólares por dos semanas. La empresa de viajes de lujo Abercrombie & Kent ha planeado recientemente viajes que incluyen conducción de coches de carrera sobre hielo en Finlandia y senderismo con orangutanes en Borneo. Tanto en el espacio como al fondo del mar, estos viajes pueden ser peligrosos. En los viajes espaciales, por ejemplo, varias empresas piden a los clientes firmar formularios de consentimiento informado para aceptar cualquier peligro que ocurra en la misión. Estas aventuras suelen ser costosas porque son de alto riesgo, lo que implica muchos preparativos costosos y no hay garantía que salgan bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!